Junk Box Silencio en la sala, toca juzgar a John McGuilty Hoy se le juzga por el supuesto homicidio de la mascota del restaurante Mr. Hot Dog, el señor Salchicha Yo no maté al señor Salchicha, fue... Fue él Señor McGuilty, le recuerdo que soy su abogado Ah, perdone señoría, soy inocente Ah, sí, pues hay unas fotos que indican lo contrario Perdone, pero aquí no hay ninguna prueba inculpatoria hacia mi persona Ah, no, ¿y qué me dice de esta foto? Fíjese en la pintada en la pared con sangre de la víctima McGuilty estuvo aquí Quizá lo escribió el propio señor Salchicha antes de morir ¿Tiene el fiscal algo más que añadir? Sí, señoría, mi mujer me ha dejado, la odio ¿Algo relacionado con el caso? Ah, sí, perdón Llamo a testificar al gerente de los prestigiosos restaurantes de comida rápida Ronald McRonald Hola a todos, hola, ¿cómo estáis? Señor McRonald, ¿usted asegura que vio al señor McGuilty asesinar al señor Salchicha? Sí, 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 claro, lo vio todo el país Recuerde que el asesinato ocurrió delante de las cámaras en un reality de máxima audiencia Edición Mascotas Es cierto, y McGuilty está aquí también ¿Qué pinta ahí, McGuilty? Señoría, McGuilty entró en ese reality como mascota del restaurante Pollo Pollito Pollo Y resulta que el señor Salchicha lo había nominado para que fuera expulsado Por eso lo mató, ¿verdad, señor McGuilty? Sí, tuve que matar a ese traidor ¡Ah! O sea que le mató ¡Lo reconoce! Eh, no, al final no lo maté yo Que no constenacta ha sido un lapsus lingüe de mi representado ¡No quiero oír nada más! Ya tengo el veredicto ¡Que entre la ruleta! Y el veredicto es... Que sea inocente ¡Protesto, señoría! No podemos declararle inocente a las primeras de cambio Tiene razón, vuelva a tirar Vaya, es usted un tipo con suerte, McGuilty Le declaro inocente del homicidio contra el señor Salchicha Está claro que a usted no le mueve el odio visceral hacia las mascotas Muchas gracias, señoría Oigan, ¿han visto eso? Un cerdo volando Vaya, me lo he perdido Bien, se levanta la sesión Y usted levántese del suelo, señor McRonald Bye